Bailamos En mi recuerdo Bajó un año Solgado Cortaba el aire En panuelo Bailando Una vieja santa Yo le entregaba Mis sueños El sol Quemaba en la tarde Siluetos Que parecían Fantasmas Amarillentos Llenos de tierra Y de vida Y yo Rendido a tus Atas Sintiendo que Me querías Vamos a hacer Pan Perfume de carnaval Yo nunca Te de olvidar Tu piel Llevaba El aroma De flor y tierra Mojada Pero Pero yo Recuerdas Que siempre Los guardo Dentro Del alma Fue un abrazo Para mi amigo Toño Con el bombo Un gran amigo Un gran amigo Con respeto Hay tiempos Donde 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 han quedado Donde he perdido Mis sueños ¿Quién sabe Si ella se encuentra De un viejo Mente Febrero Y de aquel Baile del campo Y de mi amor Verdadero No quise decirle nada Dame el silencio Esa tarde Y sobre sus trenzas Regla Dejé mis contas Sentidas Me fui llevando Sus altas Un viento Les decení ¡Ay! Perfume De carnaval Ya nunca Te he de olvidar Tu piel Llevaba El aroma De flor Y tierra Mojaba El amor Bellos Recuerdos Que siempre Los guardo Dentro Del alma Muchas gracias Gracias chicos por bailar Muchísimas gracias Gracias Antonio